Hola, hola amigos y amigas y siempre compartiéndoles los bellos jardines que hemos encontrado en el túnel. Hoy visito el jardín de una amiga, Victoria, que yo le agradezco muchísimo por habernos dejado entrar a ver sus plantas, que las tiene súper, súper bonitas. A ella la conocimos por medio de Doña Morena, que ella nos trajo aquí donde su comadre a conocerle su jardín y yo les agradezco muchísimo la confianza que nos brindaron al dejarnos a entrar y les comparto los bellos jardines que ellas tienen acá. Hay hermosas plantas también, las plantas bien cuidadas, bien bonitas y también nuevas ideas de maceta que hemos encontrado. Y esta maceta bien bonita y con su planta. Me mando encantada. A mí me encanta salir a conocer así jardines porque me llevo ideas nuevas, conozco plantas muy bonitas y también aprendo de los cuidos que les dan a las plantas. Y a veces es bueno así compartir ideas. Y eso es lo que más me gusta también es que me trae a conocer nuevas amistades, nuevas personas muy lindas. Esto sí es una belleza. Yo iba encantada. Yo voy feliz de haber visto este jardín tan bonito. Igual que el de Doña Morena que está súper lindo. Ya estuve viendo también las plantas de las que yo tengo y ellas no tienen. Así es que la próxima visita va a ser ahí con plantas. Voy a venir con plantas para compartirles también. Esas dalias están preciosas. Yo las veía así de leyita y yo, ay qué lindas esas dalias. Las rosas, las rosas lucen tan bonitas y lo que es mejor que acá en esta zona no hay son popos. Así es que es una belleza de plantas las que se encuentran. Y como les contaba también es que el clima es súper rico. Es fresco. Es un clima bien agradable. Esto viene siendo en la zona alta de Chalatenango. Yendo como para el pollo. Ahí está el túnel donde usted puede hacer una parada. Y ahí donde se encuentran estos bellos jardines. Muy bonitos. Con flores bien bonitas. Bien cuidadas ahí las plantas. Les encanta mucho. El cuido que se les da. Y las flores son estas dalias. Están súper grandes. Súper bonitas. Así es que este es el bello jardín. Esta es nuestra nueva amiga Noña Victoria. Qué bonito el color de esta dalias. ¿Saben qué es lo mejor? Llevo un cojito de cada color de dalias. Llevo de la anaranjada. Llevo de la morada. Llevo de este colorcito tierno ahí como rosadito. Así es que primero Dios se me estén pegando. Para yo tener esa dalias súper bonita. Las rosas están increíblemente como han crecido. Y han echado una floración súper linda. Las orquídeas ya vine cuando no tenían flores. Pero ya por ahí nos compartimos los números. Así es que cuando las orquídeas estén en su floración. Yo las voy a visitar para poder compartir a ustedes mis amigas y amigos. Flores que son las orquídeas y las clases de flores que tienen. Qué bonita. Hay de diferentes plantas. Y como les digo, está súper bonita. Está súper linda el jardín. Acá se le va el tiempo a uno viendo tanta belleza. Ay, está muy bien. La rosa es súper, súper gruesa. Es su tronco que va creciendo. Y con muchas ramitas, muchos botones, con hoyos nuevos. Yo iba a encantar. Y yo dije, ay, qué galán que no tienen son popos. Estos rosales porque en el jardín de la familia yo ahí paso peleando con los son popos. Qué bonita. Ahí pueden ver también una brisita que está haciendo. Es que todo es súper, súper lindo. Un clima bien agradable. Incluso yo hasta así por ratito sentía hasta un poquito de frío ahí ya. Están súper bonitas, miren. Yo dije, ay, sí. Desde que vi este jardín que pasé por ahí, qué bonito jardín. Y me topé con la casualidad de que era conocida de doña Morena. Entonces ahí la molestamos y le dijimos, cree que podemos pasar al jardín de su comadre. Y yo les agradezco muchísimo. Estoy súper encantada. Por dejarme entrar a ver sus plantas. Los anturios, los anturios están súper lindos. Y encontramos en color rojo y un color moradito, pero súper lindos. Luego yo les voy a mostrar de las plantas que llevo para el jardín de la familia. Y la puedo estar sembrando también. Y les voy a mostrar de cuáles son. Porque siempre es que no llego sin nada al jardín de la familia. Siempre me comparten plantas ahí. Y otro día también les voy a mostrar cuando salgo. A veces a ver un jardín que quedó de compartir plantas. Ahí luego con un bolsón y unas plantas las envuelvo en periódico. El periódico le humedezco para que, para tratar de que no lleguen tan tristes ni se me mayude mucho en la llevada. Y se las puedan pegar. Así que yo les voy a compartir también eso. Y qué bonito esta flor de la suculenta. Está súper linda. Esta suculenta la había visto. Fíjense que la habían visto. Así en, como quieren decir, en foto. Hoy tuve la oportunidad de verla así. Realmente a ella y está súper linda. Y cuánto, o sea, yo iba a emocionar. Hoy llevo estas nuevas ideas de maceta. Ahí voy a andar sembrando. En los zapatitos que ya no nos ponemos. Ahí vamos a sembrar plantas. Es súper bonito todo. Las orquídeas. Me gusta cómo las orquídeas se les han adaptado a los árboles. Ellos tienen en los árboles y ahí está adaptada. Esta es una orquídea de tierra. Y ahí está su flor. Es súper bonita su flor. Ahí se aparece la flor de la orquídea de la cacaleya. Y ahí tenemos las orquídeas, miren, siempre en pedacitos de palo. Aquí están adaptadas al árbol. Esto sí me gustó cómo se han pegado al árbol. Miren qué bonita esta masita. Y ahí tiene orquídeas. Este arbolito tiene bastantes orquídeas, así que se le han adaptado a él. Así es que yo me imagino cuando eso está en su floración. Las orquídeas se ha de ver pero súper lindo. Más que cada orquídea es de diferente color. Así es que yo quedo pendiente con hacerles allí ver más adelante cuando esas orquídeas estén en su floración. Esta es la flor del jengibre. Y que nunca le había visto también flor de jengibre. Incluso nosotros tenemos en casa pero nunca me ha echado una flor. Y acá vine con ustedes la flor de jengibre, súper linda. Igual que está bromelia. Está súper bonito. En fin, que yo voy enamorada a mis amigos y amigas. Si yo pudiera también visitar los jardines que ustedes tienen, yo con gusto lo haría. Lástima que algunos estamos bien lejos. Pero estas ideas de macetas de botellas me encantaron. Me gustaron cómo se miran. Está súper bonito. Y es de botellas clásicas. Y de una vez reciclamos. Este helecho también es súper bonito. Se parece a la cola de ardilla. Pero es un helecho diferente. Pero estuve viendo y está súper bonito. Todo eso es de la misma planta. Las veraneras también ahí están con su floración. He encontrado tanta variedad de plantas. El listón está divino ahí. Ha crecido muchísimo. He encontrado tanta variedad de plantas. Plantas súper bonitas. Suculentas de diferentes estilo de suculenta. Las orquídeas. Los anturíos que están súper hermosos también. Han crecido muchísimo. Están bien bonitos. Bien. Favorece bien el clima. Y los cuidos que les dan. Ese es un árbol de cipresa. Ha crecido muchísimo. Y también lo que tiene alrededor de él es planta. Una planta que echa una flor súper linda también. Pero es que acá hay planta. Súper bonita. Los colores que tienen bien alegres. Ahí por ahí también hay un anturio que está súper lindo. El anturio se ha visto bastante. Y de diferente color. Y a su mejor floración. Ahí está la hermosa suculenta. Y ahí está también en un pedazo de botella plástica. Estas son las orquídeas que yo les quiero compartir. Primero Dios que un día lo podamos hacer. Miren qué bonita. Súper bonitas todas las plantas. La cala. También está ahí. Y los geranios. Están bonitos también. Están bien verdecitos. Y ahí tienen sus flores. Hasta un arbolito de guayaba encontramos. Ya tiene ahí sus guayabas. Y ya le pude ver ahí unas maduras también. Ah, es súper lindo. Está precioso. Jardines preciosos que he visitado este día. Gracias a Dios que me permitió ahí compartirles estos bellos jardines. Y como siempre, amigos, agradeciéndoles por ver nuestros videos. No olviden ahí suscribirse a nuestro canal, El Jardín de la Familia. A dejarnos esos comentarios tan lindos que aunque no pueda ir a veces contestárselos. Pero yo siempre estoy pendiente de esos comentarios que nos dejan súper bonitos. Así es que no me queda más que agradecerles, darles las gracias. Que Dios los bendiga y que siempre proteja a ustedes y a cada uno de su familia. Que nos regale salud, que es lo más importante, mis amigos. Hoy me despido aquí con esta belleza de jardín que les he compartido el día de ahora. Muchas gracias por dejarme visitar estos bellos jardines. Bendiciones, amigos, y adiós. Gracias. 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 Gracias.